Buenos días, mi nombre es Andrés Muñoz y soy estudiante de Administración de Empresas. Les vamos a hacer una encuesta acerca de Taco Bell para la materia de investigación de mercados. ¿Me podrías dar tu nombre? Jessica Ruiz. Ángela Rey. Catherine Cornel. ¿Y qué estudio? Administración de Empresas. Administración. ¿Y en qué semestre van? En Quint. Ok, ahora me podrían por favor ayudar a responder la encuesta, por favor. Gracias. 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 Continua la terminación. Gracias. Entonces, yo cuadro con la gente, me llaman. Entonces, yo digo, sí, mire, está... Está muy fin. ¿Listo? ¿Listo? Vale niñas, muchísimas gracias